¿Cuál era el número? Estamos ahí. Este va a estar al fuego. Este va a estar al fuego. Esto va a estar al fuego porque este es el que está bien. Este es el que está bien. Este es el otro. Este es el que es el motor. Este es el mismo. Te lo dije, que esto está muy pegado, muy poderoso, se va a parar y quita el cabrón y se va a dar el dos gobas, tuve que quitar. Ya es el octavo. No, yo tengo, yo tengo Small Block, yo tengo Small Block, yo tengo Small Block con 31-21. Ahí, ese, ese, ahí lo dice. Dale, esto está, ¿qué pasa ahora? Pues no tengo, no tengo como, no tengo como así. Sí, este tiene Bolívar. Sí, este tiene abrió. Sí, ¡igue abrió! Me dio bueno, 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 por el punto 0.08. Me di con miedo en el arranque, no te voy a ganar. Me di con miedo en el arranque, no te voy a ganar. Me di con miedo en el arranque, no te voy a ganar. Me di con miedo en el arranque, no te voy a ganar. Mira ese que connection motor. Ahora si, ahora si. ¡Gracias! 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 De atrás para adelante dice Fagelo ¡Gracias! 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 Y eso que el carro este pesa más el doble de lo que pesa el carro este ¡Gracias! 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 Bueno, pues está siguiendo repartiendo el bacalao. ¿De qué está haciendo Louren aquí? Espérate, mi hijo, que este juego tiene ads. Sí. Dale. Él ni se queda aquí. Los ads, cabrón, los anuncios, cabrón. Yo no la tengo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Atraparate! 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 ¿Cómo siento? Tira con risa ahí, mira. Grábalo, grábalo. ¡Suscríbete! Le pasó como era, güeros, perro de crica. Y con una reacción doble cero de esas de Charlie. Ya lo que hago es todo un vacilón ya, no importa como salga pero... Espero que el Charlie esté grabando todos estos pases porque esto va para YouTube. No, 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 no. Una bombita pequeña ahí, papá. El Redneck, malangra performance, viene. El Cherry en los controles. Eso es muy nervioso, muy nervioso, el contrincante. Y le tiramos la misma dosis con un Relay ahí ¡Qué diablos, cabrón! Te manda, haz de ahí